Máximo Squad, bienvenidos a un nuevo vídeo y a la siguiente parte de toda la historia y de toda la trama que está pasando con el calvo El caso es que actualmente nos encontramos en el camino de las cañas, pero en el camino de las cañas de debajo Que está justamente aquí la entrada Como sabéis, después de entrar al túnel que pensábamos que era la sede del calvo, volver a la máximo conseguimos ayer descifrar y ubicar al 100% donde estaba el calvo Y vamos a destaparlo y pillar al maldito calvo Pero justo, pum, empezó a sonar mi coche Salimos corriendo para ir y ver lo que estaba pasando Y descubrimos que alguien había intentado robar nuestro coche Y ahí nos dimos cuenta que nos estaban vigilando Y era un sitio demasiado peligroso Por lo cual hoy, mejor equipados que nunca, vamos a entrar pero por la parte de debajo de los túneles Que es lo que realmente lleva a la guarida del calvo ¿Estamos preparados equipo? Estamos preparados Un, dos, tres ¡Vamos! Entrar aquí no va a ser nada pero que nada fácil Ya sabéis que todo esto da muy mal rollo y siempre venimos por la maldita noche Otra vez metiéndonos debajo de los puentes Pero es que hay otro camino ¿Para ahí o para ahí? Buah, es que hay otro túnel más mal rollero ahí, bro Vale, creo que es este camino, ¿eh? Buah, ala Sí, sí, bro Nos tenemos que meter justamente ahí, chavales Qué mal rollo de verdad, bro ¿Por qué hacemos esto? Bueno, sí Ahí debajo quieres meterte No tenemos otra solución que meternos justamente ahí ¡Dios! Hermano, es un túnel perfecto, bro Vamos, vamos Me da igual Tiene que cantar borrata Vamos a cantar maldita noche Cien por cien, chavales Cien por cien Qué mal rollo Eh Bro, bro Es una maldita cara de un calvo, bro No, cien por cien, cien por cien, bro Se parece un montón Se parece un montón, bro Se parece un montón Vale, vale Esto ya no me está molando No, no, ya, ya Bueno, el perro sí me está molando ¿Por qué está aquí? Que venga aquí Para hoy, hoy sí que vamos bien equipados ¿Salvo? Buah, bro Buah, bro Buah, bro Nos estamos volviendo a meter Y ahí hay otro túnel, bro ¿Cómo el calvo es capaz de hacer esto? No sé, pero escucharme ¿Y si aquel túnel conecta justamente con el final que vimos ayer? Es verdad Se parece un montón Es perfecto, bro O sea, podría tener una salida perfecta Ahí veis el hueco, ¿no? Sí, sí Pero si esto se derrumba y nos vamos para abajo Vale, escucharme De todas formas, esto no es lo que estábamos buscando Porque nosotros tenemos que seguir un camino que va debajo de unos puentes Y por los túneles no nos tenemos que meter Vale, chavales Acompañadme Vale, esto ya La verdad es que tiene bastante, pero bastante mejor pinta Vale, al menos hemos pasado en la primera barricada Que es donde podía haber gente vigilando Sí, tío Aquí tiene pinta de que había un vigilante Vale, chicos Bro Ese es uno A lo mejor estos son el principio de la guarida del calvo Recordar que este camino sigue todo para arriba hasta el bosque Sí, esto es la primera fase, tío La cosa es que no tenemos otra cosa que hacer, tío Tenemos que pasar, ¿eh, Guillem? Mira, mira Ahí hay un camino, bro Ahí hay un camino Chavales, sí, sí, sí Mira, está el camino Está el camino que buscamos ayer Venga, pasar, 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 chicos Pasar Dios 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 Eh, eh, eh Me está llamando alguien, bro ¡Es el calvo! ¡Me está llamando el maldito calvo! Cógelo, tío Cógelo Toma, 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 toma ¿Dónde estás, calvo? Hola ¿Dónde estás? ¿Cómo que dónde estoy? Pues si te he visto ¿Cómo que nos has visto? Tiene vigilantes aquí, bro Tiene vigilantes aquí Tiene vigilantes aquí Calvo, tan listo que eres ¿Qué llevo en las manos? Espera un segundo Vale, ya sé lo que llevas ¿Qué? Una marca ¿Qué color? ¿Qué color así? ¿De qué color es listo? Rojita No, bro No, bro No, 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 no Salimos, chicos Salimos de aquí Salimos de aquí Salimos de aquí Correndo Calvo, escúchanos Pásanos a los malditos niños ya Pero urgente Queremos a los niños ya ¿Quieres escuchar a los niños? Sí, quiero escuchar a los malditos niños ¿Dónde están los niños? Bueno, va A ver si adivinas quién es ¿Quién es? Espera, por favor No puedo más Vine a buscarme cuando pueda Es que el niño me ha escuchado Unai, 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 unai Escúchame ¿Me escuchas? ¿Me escuchas bien? Unai, por favor Calvo, me cago en ti Me cago en ti En tu maldita estampa Demuéstrame que todos los niños están bien O sea, que miedo tiene este Mira, mira, escúchalo Sí, Sergi, Sergi Sí, 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 sí ¿Dónde estáis? ¿Sergi? Maldito calvo Asqueroso feo Te lo juro Vamos a ir a por ti, maldito cerro Que lo sepas Que lo estamos grabando todo Estamos viendo a por ti Que eres un maldito cerro Y te lo juro que ahora mismo Nos vamos a encontrar Y te vamos a reventar la maldita cabeza ¿Me entiendes o no? Dice que tiene algo más preciado aún ¿Qué? Tiene algo más preciado ¿Qué? Bueno, mejor que lo escuches, ¿no? Natalia, Natalia, Natalia ¿Nos escuchas? Está genial, chico Natalia, ¿dónde estáis? ¿Dónde estáis? No te preocupes Me acabo de colgar, bro Me acabo de colgar, bro Me cago en la leche Vale, chavales Ahora más que nunca Tenemos que ser equipo Ir rápido, bro Porque le puedo hacer Lo que sea a los niños Venga Un, dos, tres Vamos a ir rápido, chavales Vamos a ir rápido Pero rápido, rápido, rápido Seguimos avanzando con los chicos A pesar de todas las complicaciones Hasta que... No, bro No, bro No, bro No, bro No, bro Hay una flecha Esta es la sudadera que llevaba, Abril, creo Puede ser, sí Me suena Me suena que la llevaba roja No puede ser No puede ser No puede ser Escúchame El calvo nos está vacilando El calvo nos está vacilando, tú Ha puesto una flecha para arriba Sí, sí Y esto lo ha puesto hace poco, bro Porque huele a pintura A ver, sí, es verdad, tío Sí, sí, mirad O sea, refleja aún Pero llévate esto Sigamos, 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 sigamos Lo voy a poner y todo, tío Chavales, nos estamos metiendo otra vez Debajo de un... ¿Quién puente? Tío, tío Pero ¿cuántos puentes hay aquí, tío? No tengo ni idea Escúchame, ¿qué hacemos, bro? ¿Qué hacemos, qué? No hay más camino para allá, tío Tío, me cago en la leche, tío Si parece la jungla Estamos debajo de justamente el puente Que enfoque ayer ¿Lo estás escuchando? Un teléfono, ¿no? Viene de ahí, ¿no? Es un teléfono, bro Es un teléfono Vale, vamos, chavales Vamos rápido, vamos rápido Tenemos que seguir en el camino Tenemos que seguir en el camino Vamos, chavales, vamos Pasa, 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 joder Pasa, que lléve Pasa, tío Pasa, 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 pasa Me cago en la leche, chicos Nos estamos acercando Estoy escuchando cada vez más fuerte el móvil Bro, ¿qué es eso? ¿Listo? Hola Hola, bro No, no puede ser, bro Es el pozo Es el pozo de... Es el pozo ¿De qué, bro? ¿De qué? El que vimos ya otro día Hola ¿En el túnel? Sí ¿Tú crees que esto conecta con eso? Yo, pues seguro que sí, tío Es igual, es igual, es idéntico Niños, calvo ¿Hay alguien? ¿Escucháis algo? ¿Chicos? No, bro, tenemos que seguir por el camino Aquí no está el móvil Vamos, sigamos, sigamos, sigamos ¿Pero qué es esto, bro? ¿Dónde nos está llevando este maldito camino? No lo sé, tío No lo sé Pero esto es enorme Nos estamos escuchando todo el rato Al maldito ruido del móvil Estamos todo el rato Acercando al ruido del móvil Mira ¿Qué es eso, bro? ¿Qué es eso, bro? Bro, ¿qué es esto, chavales? ¿Qué es esto? Vamos, que lléve Vamos Ya, ya voy, ya voy, bro Pero no puedo ir más rápido, bro ¿Qué es esto, bro? ¿Qué es esto, bro? Bueno, hay como dos cosas de estas de metal ¿Vale? Cuidado que no sean los típicos sitios Como lo que tienen los submarinos Que vigilan a través del agua Pues lo mismo Para captar el sonido de fuera ¿Está vacío? Maldito levantar Pesa mucho Pesa mucho Buah, que está muy hondo, eh Eso está muy hondo, eh, Guille Lo único que os voy a decir, Maximus4 Es que no olvides suscribiros Ahora mismo estar en el momento más tenso Del maldito canal Por favor, suscribiros al canal Que esto está siendo súper mega ultra épico Suscribiros por nosotros, chicos Que nos estamos jugando la vida Que sí, chavales Sí, sí, sí Suscribiros o me voy a cabrear mucho Y darle un pedazo a like Guille Empieza con la abertura Pero está muy hondo Está muy hondo, eh No, esto no No, no lo vas a poder abrir, bro O sea, ¿podrías? ¿Manilliste? Pero es que Fíjate, que se abre, bro, pero no Escúchame Es que a lo mejor Franada tiene razón ¿Esto qué es? No, esto es imposible ¿Es otra alcantarilla esto, bro? Sí, bro, sí, bro Mira, ya está medio abierta, bro Sí, sí, bro Está medio abierta, ¿ves? Chavales, ¿qué hacemos con esto? ¿Esto sí puedes, eh? Sí, 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 mira Sí, 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 se me hunde, se me hunde, mira O sea, está medio abierta Dale, hazlo con el otro lado de la palanca Sí, 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 mira Creo que lo tengo Creo que lo tengo Es Natalia Es Natalia Natalia Natalia, Natalia Natalia, ¿qué haces aquí? Natalia, Natalia, ¿qué haces aquí? Natalia, Natalia, ¿qué haces ahí? Natalia, Natalia, ¿qué haces? ¿De dónde acabas de salir? ¿De dónde acabas de salir? Me cago en la... Hermano, cógela, 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 cógela Escúchame, hola, hola Está fatal, está fatal Está fatal Levanta la guía Ayúdame, por favor Ayúdame, ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame ¿Por qué no? ¿Qué haces eso? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Vámonos de aquí, vamos, Natalia Por favor, vámonos de aquí ¿Dónde están los demás? ¿Dónde están los demás? ¿Dónde está? Dale, ponte de ciencia ¿Cómo vas a saber? ¿Dónde está el calmo, Natalia? Por favor ¿Dónde está el calmo? Estoy mareando Natalia, ¿cuánto llevas sin comer? No sé ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Vamos de recuperar a Natalia ¿Dónde están todos, Natalia? No, lo tengo que contar ¿Dónde están todos, por favor? ¿Y el calmo? ¿Dónde está el calmo? ¿Dónde están todos? No sé, no lo sé Por aquí vinimos ayer Por aquí, camino de las cañas ¿Estabais todo el tiempo aquí o no? No, 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 estaba por un tono O sea, ¿y ahora dónde, Natalia? ¿Ahora qué? Pero sí ¿Y todos los demás? ¿Cómo están los demás? No sé ¿Cómo están los demás, Natalia? Pero algo lo has visto, Natalia Me cago en la leche Ahí es donde aparcamos ayer Y casi nos robaron ¿Y qué haces, mi maldito coche? Escúchame, vamos a llevar al coche Y es un círculo Con una maldita ancla Esto es la siguiente pista Ha tirado a Natalia, bro Para darnos la siguiente pista Enseguida llevamos por el bosque a Natalia A la carretera ¿Puedes? Está muy mal, eh, chicos Está muy mal O sea, mirarle la cara, bro Mirarle la cara que está destrozada Vale, Nati, escúchame Aunque te cueste muchísimo Ahora mismo nos tienes que contar todo ¿Dónde habéis empezado? Cuando secuestró el calvo ¿Dónde te llevó? Un túnel ¿Dónde estaba ese túnel? La playa La playa, bro Era el primer túnel ¿Era un túnel donde al principio entrabas Y había como un montón de cosas? ¿En el techo? ¿Sí? Pues 100% Era ese maldito túnel, hermano Era ese túnel, eh Escúchame, ¿ese túnel ¿A dónde os llevaba? Porque habíamos visto Que hay como una continuación en el túnel A la máxima uno ¡Bro! ¡Máximo uno, tío! ¡Me cago en la leche, tío! Te lo dije, hermano Te lo dije Ese túnel que estaba al final De las encantarillas Llevaba a la máxima uno ¿Y de la máxima uno ¿Cómo habéis aparecido aquí? Nos cogía Nos tapaba los ojos Y nos llevaba atados O sea, estáis todos atados Pero tú, ¿con quién estabas? Con todos ¿Cómo están? No lo sé No lo veía ¿Por qué no los veías? Porque nos tenía con los ojos tapados Vale ¿Y algo que decían? No lo sé Una intentaba pegarle Al calvo Seguro intentaba trepar Abril ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con Abril? Es que Abril ¿Qué pasa con Abril, Natalia? ¿Qué pasa con Abril? No puede más ¿Cómo no puede más, Abril? Vale, ¿y Valeria? Tampoco Me cago en la leche Vale, escúchame aquí Tenemos que hacer algo, hermano Tenemos que hacer algo Porque Natalia ahora mismo Está delirando O sea, tenemos que hacer algo, chavales O sea, tenemos que hacer algo Al cien por cien Cien por cien Al cien El calvo todo el rato Nos ha dado las pistas Estoy cien por cien seguro Que esto, hermano Es una pista Es un ancla Que está dentro De un maldito círculo Mira, tenemos que usar sangre por aquí Guillebe Ancla en un círculo No sé, algo Algo que tenga en forma de ancla ¿Dónde está el ancla? Eh, eh, en el mar Sí, en el mar Por lo cual tiene que estar algo en la playa Analiza todas las playas, hermano Estoy analizando, ¿vale? Vale, escúchame Y túneles Y túneles ¿Quién se túneles? Saca el PC, tío Que nos irá bien Tengo una idea Pero no creo que sea esa Saca el PC, saca el PC Saca el PC Me ha venido una idea a la cabeza Vale, mira Os lo voy a enseñar súper rápido, ¿vale? Porque no tenemos nada de tiempo Pero tú real crees ¿Dónde está yendo, bro? Estoy bien por el personaje aquí Para que lo veas Mira No me lo creo Es una rotonda ¡Venga! Es una rotonda con un ancla, bro Es una rotonda con un ancla Con lo que me estoy diciendo, tío No me lo creo, no me lo creo No, es igual, bro Es igual Es la rotonda con el ancla, Guille No, es real, no es real Si no me equivoco Por aquí Si bajamos por aquí Donde hay tanta gente Creo que hay una entrada secreta Sí Pero cómo va a ver Que si... Mira Mira lo que te estoy diciendo ¡Enfoca! Que te lo he dicho Que te lo he dicho Que te lo he dicho Que tengo memoria Vamos, tengo una memoria que flipas ¿Tú has entrado en este sitio? ¿Tú no conoces este sitio? Maldito calvo, chavales O sea, tiene entradas Por absolutamente todas las partes, bro De agua, bro ¿Y tú sabrías llevarnos hasta aquí? Sí, sí, llevarnos hasta ahí ¿Sí? Pues chavales Pero está al final del vídeo Porque nos espera Una gran aventura Nos dirigimos a 50 kilómetros Del lugar donde nosotros estábamos Si no me equivoco es aquí Aparca, aparca, aparca Y nos bajamos Vale, nos vamos Vamos Esta es la rotonda de tránsito Sí, sí, sí Esa es la rotonda Mira, bro Qué locura, bro No me lo puedo creer No, eso no ¿Ves? 100%, o sea Es incluso la misma orientación Más rápido, qué locura Vale, chavales También es importante Que no nos vea El resto de gente, ¿eh? ¿Suena algo a esto o no? No, pero lo único que sé Es que cada vez que cambia de alcantarilla Es porque va a hacer algo así No me lo creo, bro Sí, 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 sí Mira Bro, 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 bro Qué mal rollo, hermano Qué mal rollo, bro O sea, bro, escúchame Este túnel es incluso peor Que el de la primera vez O sea, compararme esta entrada Con esta locura ¿Estáis seguros de que queréis meteros aquí? Sí, sí, sí ¿Qué hacemos? Me cago que nos vamos a meter No hemos venido hasta aquí para algo, ¿no? Vamos a entrar y punto Yo sé que cada vez que se mete en un túnel nuevo Es porque va a cambiar de sitio Pues entonces ahora mismo Habría que pillar lo justo Que es el momento más vulnerable, ¿no? Que está cambiando de sitio Mira, a ver si cuando lo pillemos Te voy a reventar Buah, este túnel es muchísimo Mira, hay flechas, bro Igual que ahí, bro Hay flechas, bro Igual que ahí, bro Vamos Buah Pero escuchadme, este túnel Es muchísimo más grande que el primero Pero muchísimo, ¿eh? Sí, pero cada vez se va haciendo más pequeño, ¿eh? Buah, qué mal rollo, chavales Sí, sí, mira Se va estrechando por ahí, bro Me estoy empezando a cablear mucho El olor me suena ¿Te suena el olor de qué? Me viene un olor familiar ¿Qué? Una caca ¿A qué? ¿A qué, Natalia? ¿A qué? ¿Natalia, qué, tío? ¿A qué? Está aquí ¿Está aquí? Está aquí Mira, está aquí Hermano, hermano ¿Dónde está? ¿Dónde es aquí, bro? ¿Dónde es aquí? No hay nada más Si presidencia nos habrá escuchado, Natalia ¿Dónde está? ¿Dónde nos estamos metiendo? ¡Rata! Cállate, cállate, que lleve, cállate No, 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 cállate ¿Dónde estás? ¡Dame a los niños! Hermano, cállate No te pongas nervioso, bro Si Natalia dice que está aquí Tiene que estar aquí Tenemos que seguir entrando Seguir entrando O sea, esto es un túnel, claro Y conciso para... Que no es ninguna trampa, Natalia Es una trampa Es un túnel Justamente hacia su maldita guarida, tío ¿Está aquí? ¿Está aquí? ¿Está aquí? ¿Está aquí? ¿Estás escuchando ese golpe? Ya ¿Es eso? Voy a escuchar algo por ahí, bro ¿Hola? Hola, buenas ¿Hay alguien? ¿Algo? No me lo creo No me lo creo ¡Es el maldito calvo! Mierda, suéltame Vale, para, 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 Gui, para, para ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué haces ahí? ¿Quién te crees? ¿Qué os lo he dicho? Relájate Relájate ¿Dónde están los malditos niños? Por eso mismo te deberías de relajar Porque los tengo a todos Y como te acerques mucho más Acabarán Vale, Guille, cálmate, cálmate, por favor Cálmate, calvo ¿Dónde están los malditos niños? Danos a los malditos niños ¿Quieres que te dé a los niños? Sí Bueno, pues A lo mejor Necesitáis hacer algo para mí Reventarte la maldita cabeza Te voy a hacer Para, bro, para, bro Tranquilo, bro Calvo, escúchame ¿Por qué estás haciendo todo esto? No lo entiendo Bueno, puede ser que sea una pequeña venganza Por dejarme abandonado ¿La venganza es qué? ¿Venganza es qué? Hola, hola, hola Hola, hola Tranquilo Tranquilo Dale, dale, Guille, dale, Guille Dale, Guille, dale, Guille Dale, Guille Hola, hola, hola No, hola, hola, hola Quédate, quédate ahí Quédate aquí Maldito calvo Maldito calvo Maldito calvo, maldito calvo Guille, ¿estás bien? Maldito calvo Por él, por él, por él, por él ¿Estás bien todos? Sí Vamos Yo me quedo con él Estás bien, por favor Llevaba algo de hierro, tío Hostia puta, hermano Te juro que llevaba algo de hierro, tío No Oh Hola Creo que eso nos acaba de escapar, chavales Una maldita leche, tío Guille, ¿estás bien? No, no, no estoy bien Lo teníamos No pasa nada, Guille No pasa nada Lo primero que tenía con los puños, te lo juro Tranquilo, bro Porque olían un montón Tranquilo, bro Tú tranquilo Eh, chicos O sea, literalmente ha desaparecido Es que se ha vuelto a pilar Cállate ¿Qué es esto? Se ha caído Estaba en la arena ¿Qué es esto, chavales? ¿Y por qué el calvo lleva esto? Escúchame, el calvo está dando otra vez Dándonos pu**as pistas de mi ¿Qué no es tan malo, tío? Estamos viendo otra vez ¿Veis cómo estaba aquí? ¿Ves cómo iba a cambiar? Pero es que son todo el rato pistas para meternos en fregados, hermano Esto es aquí en Cataluña Está aquí la bandera Sí O sea, esto es Cataluña, ¿vale? No puede ser tan lejos Estamos en la playa Tiene que ser alguna zona de aquí Espera, espera, espera ¿Esto de aquí? ¿Qué? ¿No es una comisaría? Sí Esto es de policía Es de la policía, bro Sí, para saber cuál Chavales, 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 espérate Pues vamos a buscar por internet Policía, acceder por aquí No, 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 chavales, tranquilos Es que me suena muchísimo de algo Escúchame En el vídeo del escondite por toda la ciudad Cersei se empezó a subir por esta comisaría ¿Cómo es? Sí, 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 es real Sé dónde está Seguirme, chavales Seguirme ¿Vamos? Nos dirigimos hacia la ubicación que tenía en la cabeza Y mi instinto no falló Pero es eso Es eso Sí, 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 sí Es esa caseta ¿Veis la caseta de la policía? Sí, sí, sí La veo, sí No estoy ciego, tío Ahí está la caseta de la policía Pero ¿por qué el calvo viene cerca de la policía? Pero es que ¿qué sentido tiene que el calvo venga cerca de la maldita policía, tío? Porque incluso la policía a lo mejor tiene miedo del calvo Y lo tiene ahí como vigilado Pero se llevan bien Natalia, ¿qué estás? ¿Llorando o qué? Estoy nerviosa Va, Natalia, que no te preocupes No pasa absolutamente nada Es que ¿qué sentido tiene que estemos aquí? Pues muy buena pregunta Pero ya os lo di Mirad El lugar justamente de la foto es este Mirad Vale, o sea, literal estamos en el mismo sitio que la foto Mira, está pasando el tren Vale, está pasando el tren Vale, muy atentos, muy atentos Porque cuando pasa el tren no hace ruido Y a lo mejor está por aquí A lo mejor está por aquí A lo mejor yo qué sé Tenemos que encontrar alguna entrada al alcantarillado Mira, por ahí hay algo A ver, a lo mejor sabes que le das solo de paso Sí, son para pasar pero para Calla, 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 calla Que no nos fiamos nada de este ser Vamos a tranquilizarnos, por favor Y venidos conmigo Porque esto da muy mal rollo Hola Buah, qué mal rollo, hermano No, pues Mira, mira, mira Mira, mira, mira Hay rejillas Hay rejillas ahí Pero aquí pues vamos a meternos, ¿no? ¿O qué? ¿Tú te vas a cagar? Que es que huele muy mal, bro Ya lo sé que huele muy mal Bueno, ya lo sé Shhh Los raros que tenga luz Porque siempre el calvo está en sitios donde no hay luz Vale, voy a apagar el foco por si acaso, ¿vale? Vale, ya está Vale, sin hacer ruido Vale, tranquilo, tranquilo, tranquilo Vale Buah, chavales Dios Dios, hermano Es una maldita foto de película, bro Es una maldita foto de película, bro No, 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 no A ver, da cosa Pasar por aquí A lo mejor Escuchadme A lo mejor esto Lleva a algún lado Pero hay algo Guille, intenta quitarlo Intenta quitarlo Intenta quitarlo Sí ¿Qué haces? Que no se puede quitar esto Intenta quitarlo, macho Hueva, tío, que está atornillado Se está moviendo, se está atornillado Tío, no ves aquí los tornillos Tampoco es el hul Se mueve porque lleva eso ahí más años que el sol ¿Entonces dónde está? Pues a ver, a lo mejor tiene una llave aquí Tenemos que mirar y ver si hay alguna llave para todo esto Hola, maldita leche, tío A ver, hay agua Dudo mucho que una persona que vaya Vamos a ir a la playa Porque todo comienza en la playa Sí Y vamos a investigar sobre la playa Es decir, que tenemos que ir como en línea recta Pero por allá, ¿no? Sí Bueno, en línea recta por aquí no puedo ir Pero sí, pasando por ahí, sí Si no me equivoco Tiene algo que ver con la playa Es que esto no es normal O sea, 0% normal Pero en plan, ¿qué sentido tiene? O sea, a mí no Para, para, para No, no, bro No puede ser No puede ser Vale, esto es 100% Tiene la pinta de la caseta del calvo ¡La caseta! Vale, entonces La caseta lleva Esto, ¿qué es? Un túnel Dos círculos A ver, yo recuerdo que me metieron por un túnel Lo único que recuerdo es estar en casa Y estar en un sitio súper húmedo Y oscuro Y parecía un túnel Dos cloacas Mira, chavales No me lo puedo llegar a creer No me lo puedo llegar a creer Un poco más y nos hagas tonto No me lo puedo llegar a creer, chavales No me... No puede ser No puede ser Y espérate Y espérate tú Y espérate tú ¿Qué es eso? Mira, 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 mira Mira, mira, sí 100%, 100%, 100% Mirar, no me fastidies, tío No me fastidies, bro Qué maldito asco No me fastidies Ahí, los dos tubos, ya está O sea, lo que ponía ahí Eso es el dibujo, literal O sea, que estos dos túneles Llevan a la primera máxima La caseta Vale, ¿y cómo sabes cuál de ellos Te llevará a la caseta? Pues muy buena pregunta, tío Hay dos túneles ¿Y si nos dividimos, chavales? Pero ahí no vais a caber Ahí solo que pollos Y súper pequeña Escúchame, Natalia Tú solo no vas a entrar Mira, mírate cómo estás Que da igual Pero yo estoy manchada Me da igual Escúchame, que no, que no Tú solo no vas a entrar Escucharme Es ir o hacia la derecha O hacia la izquierda Derecha y también La izquierda, macho Tampoco se ve nada ¿Qué hacemos? Yo digo de ir sola Por la derecha ¿Y qué hacemos, bro? Ay, me da igual Yo voy por donde queráis también Yo me meto, tío Vale Yo no sé si meterme ahí dentro, eh, bro Yo a lo mejor os espero afuera, eh, bro Vale, hagamos una votación ¿Derecha o izquierda? También ponenlo en los comentarios Máximo Squad Es que de verdad No sé qué hacer Yo, personalmente, voto Por la izquierda Es decir, por este túnel Pues yo creo que la derecha, eh Juan, ¿tú qué opinas, bro? ¿Derecha o izquierda? No sé, porque a lo mejor Una te lleva para Máximo 1 Y la Máximo 2 ¡Claro, bro! ¡Cien por cien! En las dos casas Hay dos casetas Claro, la de San Juan y la de San Juan Cien por cien, cien por cien Vale, cien por cien, cien por cien Cien por cien, cien por cien Entonces, ¿a dónde? Es depende de la que queramos salir Si en la Máximo 1 O en la Máximo 2 Yo voto Máximo 1 Yo también, personalmente Ahora que hemos descubierto Que las dos entradas Son las dos máximas Voto por la Máximo 1 Porque tiene muchísimo más sentido Pero, entonces, ¿qué me toca ir a mí Con el que hago esta derecha Que no, bro Vamos todos juntos y ya está Vamos todos juntos, chicos Yo voy a ir al primero Que sea lo que Dios quiera Venga, tira, tira, tira Mariquillo, ¿todas o no? Yo es que soy muy grande, tío ¿Cómo va a entrar aquí? Dios, mira la parte de arriba, bro ¡Qué maldito asco! Aquí hay un montón de arañas, ¿eh? Un montón de arañas, vale Y aquí el tencho está a punto de quedarse Por lo cual, vamos a pasar rápido, va ¿Ves algo? Sí, sí, sí Veo una salida, veo una salida Vale, chavales Que vida de olla, bro Bro, qué locura, bro Qué locura, bro Qué locura, bro Dios Estoy viendo luz Estoy viendo luz Estoy viendo luz, bro Estoy viendo luz ¡Dios caray, tío! Estoy viendo luz, bro Estoy viendo luz, bro Estoy viendo luz ahí Vale, ¿qué pretendes hacer aquí, tío? ¿Por qué no vamos a encontrar nada? ¿Has escuchado eso? Sí Pasa, 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 Natalia Pasa, joder Rápido Planera, ¿estás? Vale, chicos Y vamos un poco avanzando Vale Aunque hay un monturazo De rosas y de piedras Tenemos que avanzar, chavales Tenemos que avanzar Tenemos que avanzar, ¿eh? Vale, yo estoy en ello, tío Porque soy más grande que tú Uy, tío, es que me pinta muy raro Natalia, ¿tú alguna vez has pasado por un tunelazo? Son pequeños ¿Qué pasa? ¿Qué, pequeños, qué? Son pequeños ¿El qué? Que son demasiado pequeños ¿El qué? Fuera Vámonos ¿Qué, fuera? Esto es una trampa Esto es una trampa Vámonos Que esto es muy pequeño ¿Qué? Vale, vale, vale No, no, no O sea, el calvo El calvo Solo nos lleva por túneles Gracias, él jamás se mueve por sitios pequeños Solo por sitios pequeños A ver, tiene razón O sea, porque Nos hemos metido todo el rato En túneles enormes Vámonos No, esto no es grande No, nos hemos metido todo el rato En túneles gigantes Vámonos Vale, vale Calma, calma, calma Vale Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos No, no puede ser No, no, no Hay rejillas, bro Hay rejillas, bro Hay rejillas No, no, no No me lo creo No me lo creo Que nos ha metido rejillas Que nos acaba de meter rejillas, bro No puede ser No puede ser No puede ser Bro, no puede ser No puede ser No puede ser, no lo sé No lo sé, chavales Calma, por favor Calma, por favor Hola ¿Qué hacéis en este túnel? Por favor, déjanos salir ¿Que os deje salir? Sí ¿Que se vais a entrar a vosotros por vuestro propio pie? No, calma, por favor, déjanos salir Déjanos salir, por favor Déjanos salir No Ahora vais a jugar con las ratas y con las cucarachas ¿Qué ratas y cucarachas? Por favor Por favor, por favor No salió, por favor Calma, abren a la maldita puerta Por favor, calma, por favor Calma, por favor, por favor Aquí os dejo con las cucarachas y las ratas Ahí os quedáis para siempre Se ha acabado de ir, bro Se ha acabado de ir, bro ¿Qué hacemos? Esto es pañal de viejo Vale, espera, voy a intentar reventarla Para que no me vas a romper Nos hemos quedado atrapados